Sea quien sea el que iba a ser en la primera fecha, para nosotros seguramente iba a ser especial porque es donde vamos a debutar como entrenadores aquí en México y con este club. Y lo tomamos con mucha responsabilidad, también con mucha tranquilidad, tratando de transmitirle eso también a los futbolistas, de que lo que nos puede hacer ganar el sábado, el fin de semana, es el trabajo que hemos hecho diariamente y que debemos creer en eso, tratar de no despegarnos del convencimiento, de la actitud, de la filosofía que hemos querido implementar. Por un lado estamos ansiosos de que llegue el partido y por otro lado tenemos la tranquilidad de que no hemos podido trabajar mejor, por sobre todas las cosas no por nosotros, sino por los futbolistas, que han tenido una actitud, voy a repetir, como en las primeras respuestas, destacable y digna de mencionar. Es muy difícil decir un porcentaje o una cifra, lo que sí sabemos que vamos a ser competitivos y que estamos convencidos. Y muchas veces nos ganan los que mejor juegan, sino los que más convencidos están. Y nosotros estamos convencidos de que somos un buen equipo, de que vamos a ser competitivos, de que vamos a ser fuertes, de que queremos ser un equipo protagonista y los futbolistas lo tienen claro y eso es lo que más nos da tranquilidad.